Ir con Lucrecia a una exposición no es lo mismo que ir con otros. Sus ojos lo miran todo oblicuamente. Y así estuvimos viendo ayer la antología de Picabia. Nada más entrar en la galería intenté mirar algunos cuadros de frente. Lucrecia me lo prohibió diciéndome al oído. Los que miran frontalmente carecen de sentido crítico y, por supuesto, de ironía. Sólo la mirada oblicua nos permite ver los intersticios de la vida y el velo secreto de una obra. No hacen falta los rayos X. Basta con atreverse a mirar la vida oblicuamente. Jesús Ferrero está hoy con nosotros no solamente por haber ganado el último de los premios de narración breve de la UNED, sino sobre todo y especialmente por ser un escritor de primera fila, su larga trayectoria así lo pone de manifiesto, y sobre este asunto quisiéramos hablar con él durante unos breves minutos. Bienvenido Jesús, muchas gracias por estar con nosotros y espero que te sientas bien en esta entrevista que vamos a iniciar. Bueno, ya me siento bien y voy a continuar bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo, en primer lugar, quisiera poner de manifiesto que Jesús es un escritor muy prolífico puesto que ha cultivado casi todos los géneros literarios, aunque sea la novela su punto más culminante. Pero tiene una actividad poética interesante que, si te parece, podríamos iniciar por ahí, aunque no sea la más fundamental, pero sí que es un eje fundamental en tu creación artística. Pues en realidad es la fundamental, porque empecé siendo poeta y hasta pensé que lo iba a ser toda la vida y luego derivé hacia la novela, pero teniendo en cuenta que mi novela es muy importante el ritmo y estoy obsesionado por la precisión en los adjetivos, por lo que Flaubert llamaba la palabra justa. Y creo que eso lo heredé de la poesía, pero fundamentalmente de la poesía griega. Soy un amante absoluto de los clásicos, encuentro en ellos siempre fuente de inspiración y fuente de conocimiento y siento nostalgia de cuando los poetas con la poesía no solo buscaban la palabra exacta por encima de la metáfora, sino que además intentaban pensar a través de la poesía. Además, ahora que haces referencia, en tu formación hay un punto clave, que es en París, cuando tú haces tus estudios sobre historia antigua, y no sobre historia antigua en general, sino sobre el mundo griego en particular. Sí, y teniendo en cuenta que además en esa época la historia antigua y la antropología estaban muy vinculadas y en cierto modo estudiabas tanto historia como antropología. Mi decisión a ese respecto fue pensada y clarísima. No quería estudiar literatura porque la literatura ya la leía y quería disciplinas complementarias que pudieran ser muy útiles para mi oficio de escritor, porque la vocación literaria ya la tenía muy clara desde la adolescencia. Y esa estancia en París desde luego te sirvió mucho, puesto que tuviste la oportunidad de asistir y de tener también contactos con pensadores fundamentales que desde luego en esa época y en la historia de la tradición del pensamiento francés es importantísimo. Yo desde luego también conocí a Roland Barthes y también tuviste conexiones con Foucault, con Lacan y con todo ese mundo tan interesante y tan heterodoxo. Por otra parte que también conviene que haya movimiento, que se remuevan las aguas del conocimiento. Sí, yo creo que fue la última edad del pensamiento francés, partiendo del hecho de que el pensamiento tiene que actuar de alguna manera en la República. De hecho, si no, no tiene sentido. Y en ese momento sí que el pensamiento estaba todavía muy imbricado en la sociedad y en lo que estaba ocurriendo en la sociedad, cosa que ahora ha hecho en falta. Para mí fue más que un honor que puede parecer retórico. Fue una suerte poder acceder a estos pensadores que se tomaban el ejercicio de pensar como algo verdaderamente útil. Ahora parece que fuese inútil pensar. Y además que era nuestra puerta, al menos los que nuestra generación, si podemos llamarlo así, pues es que era nuestra salida. Primero, el estudio del inglés era desconocido entonces. Entonces, estudiamos francés y nuestro punto de vida era la cultura francesa. Y allí a París fuimos todos. Hicimos, en verdad, nuestra... Era nuestra meca. Exactamente. Era la meca de los intelectuales españoles. Aunque ya entonces empezaban en algunos sitios de España a derivar hacia el inglés, yo que me crié en Guipúzcoa y prácticamente en la frontera, el francés estaba destinado a ser tu segunda lengua. Y ahora los afrancesados no sabemos si es una suerte o una desgracia, porque no cabe duda de que el francés está perdiendo mucho poder como lengua. Acuérdate cuando ibas todavía de adolescente a cualquier país de Europa y la gente sabía francés. Y ahora lo único que saben es el inglés y punto. Es decir, que esa formación del pensamiento francés ha tenido mucha... en tu creación artística ha tenido mucha importancia, ¿verdad? Yo creo que sí. En todo. En mi forma de pensar, desde luego, yo soy capaz de pensar sin recurrir a la historia y a la antropología. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también el hecho de pensar en otra lengua. Y cuando ya llevas cinco o seis años empiezas a hablar en francés, lejos de convertirse en una esquizofrenia, se convierte en una nueva ventana para tu pensamiento. Yo soy totalmente afrancesado. Se nota, yo creo, que hasta en los títulos de las novelas. Y en mi prosa, que creo que es muy castellana, como suele ser la prosa de la gente de Zamora, pero además con cierta influencia francesa que yo no puedo evitar y no me importa. Y es más, creo que a pesar de que España y Francia son países fronterizos, y los países fronterizos tienden a una cierta enemistad, el español se complementa mejor con el pensamiento francés que con el pensamiento inglés, porque es un pensamiento latino. Y eso ya crea una gran, aunque seamos muy diferentes, nos crea una gran familiaridad con ellos. Y además allí en París fue, en Francia, donde escribiste tu primera novela, Belbergine, ¿verdad? Sí. Curiosamente, mi primer texto largo fue en francés, que fue la tesina para la Escuela de Teatro de Estudios de París, que en realidad fue mi primer texto largo, de ciento y pico páginas. Creo que fue fundamental hacer ese esfuerzo, porque un ensayito, una tesina es ya una narración. En muchos aspectos es una narración, donde los personajes son las ideas, pero es una narración. Entonces ese esfuerzo fue fundamental para la elaboración de mi primera novela, porque por primera vez me di cuenta, y gracias a la universidad naturalmente, que podía escribir un texto largo. Sabes lo que puedes hacer cuando te pones a hacerlo, si no lo intentas ni siquiera lo vas a saber. Por otra parte, ya como normina general, aunque sean textos largos, no son excesivamente largos, como suele ocurrir con otros escritores, pero lo que sí fue importante fue que Belbergine fue un bombazo dentro de la narrativa española actual. Aquello eclosionó el panorama literario narrativo español, y para ti sería también, no sé, como tu primera novela, una sorpresa? Más bien una pesadilla, más bien una pesadilla, porque sí se convirtió en la novela emblemática con la que aparecía una generación. Antes había habido novelas de escritores de mi generación, pero habían pasado, digamos, más o menos desapercibidas, y no focalizaban. Y eso fue casi una desgracia, porque creo que todavía no me lo han perdonado. Más de una vez, editores de ahora me han dicho, bueno, ahí te empiezan a perdonar, porque esto ya es sangrante. Sí, creo que me lo han empezado a perdonar, pero no crean, muy recientemente. Y luego, cuando la primera novela triunfa, parece que ensombrecen mejor a las otras que normalmente suelen ser mejores. Recuerda que le pasó a Cela, sin querer compararme con él, con la familia de Pascual Duarte, y a Thomas Mann con los Brandenburg. Quiero decir que, pero a la vez tiene una gran ventaja, que nunca en tu vida vas a tener más mínimo problema para publicar. Pero además, es que está traducida a muchas lenguas, y una de ellas es el chino, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Además, para ellos ha sido una lectura muy interesante, porque se vendieron bastantes ejemplares de los que nunca cobras derechos. Y ahora está introducida en una de las páginas web más populares de China, donde te dejan leer cuatro o cinco capítulos, pero luego tienes que pagar, que es una fórmula mucho más interesante que la española. Y además lo han leído en lo que para ellos es una especie de transición, y se han identificado sorprendentemente mucho. Ahora, tú vas a decir una cosa, yo jamás hubiese imaginado que algo mío podía salir en China, porque yo conocí la China todavía maoísta, y pensaba que eso era la eternidad. Ya enlazando con lo de China, también escribiste un ensayo sobre Pekín. Con mucho placer. Pekín de la ciudad prohibida. Era además algo que yo le debía a mi tío. Yo tuve dos tíos jesuitas sinólogos. Uno de ellos, además, llegó a hablar con Mao Zedong en dos ocasiones, y a este tío materno mío se lo llevaron justamente a China, porque tenía una gran facilidad para las lenguas, cosa que yo no he heredado de él, desgraciadamente, y sabía perfectamente chino. Entonces yo lo veía en la infancia con su hábito blanco, y con sus maneras, esas maneras tan distinguidas que tenían antes los jesuitas. Y él fue mi puerta a China, realmente. Además, en el mundo español actual, donde la presencia de los ciudadanos chinos es muy significativa, pues es muy recomendable leer este ensayo de Jesús, puesto que también nos abre una serie de aspectos a veces poco conocidos de esa cultura tan milenaria, tan tradicional y tan importante, por otra parte. Sí, yo creo que Pekín de la ciudad prohibida es un libro que cumple dos funciones, ha sido un libro de culto para bastante gente, cumple dos funciones. Te introduce a la cultura china en general, y además te introduce en Pekín. Y no solamente ha cultivado la poesía, el ensayo, que también fuiste premio a Anagrama, ¿no? Es uno de los libros de mi vida. Lo que pasa es que en este país piensan que solo puedes tener un oficio, y un oficio tengo, que es el de escritor, pero si ya vienes de historia de la antropología, es imposible no caer alguna vez en la tentación del ensayo. Y cuanto más mayor me hago, más me tienta la literatura reflexiva por encima de la narrativa. Eso no quiere decir que vaya a abandonar la novela, porque es mi oficio de verdad, pero la tentación a poner por escrito mis pensamientos es cada vez mayor. Y que tanta falta nos hace, porque en el mundo de hoy, de toda la fugacidad, donde la reflexión está prácticamente anulada. Nunca había hecho tanta falta el pensamiento como ahora. Nunca. Porque si bien hay por ahí pensadores, algunos muy cultos y otros muy asilvestrados, estamos como en un momento en el que el pensamiento no es operativo, no influye en la sociedad. Y hay que preguntarse, ¿por qué no conseguimos escribir algo que a la sociedad le interese, o por qué la sociedad ha dejado de interesarse por la reflexión? Y en ese tipo de reflexión y de actividades que has tenido tan variadas a lo largo de tu vida, hay una también muy interesante que me gustaría que tratases, aunque sea brevemente, es tu relación con el cine. Tuviste cooperación con Pedro Almodóvar, ¿no?, en Matador. Sí, y he estado escribiendo dos guiones en francés, con dos directores franceses de películas que aún no se han hecho, y también estoy colaborando en una serie de televisión, que como todavía está en Ciernes, no voy a hablar de ella. En Matador, ¿qué experiencia tienes? Bueno, escribí más o menos la mitad del guión, aunque si uno lo observa con un poco de detenimiento, es más de la mitad, aunque el argumento era de Almodóvar. A mí me gusta mucho trabajar con argumentos de los demás, sobre todo para el cine. La relación fue muy buena, pero también porque fue en la época de la movida, y en la movida el mundo era muy fraternal. Tú salías una noche sin dinero y tomabas copas, o te las servía gratis el camarero, o te las pagaban los amigos. Quiero decir que en realidad éramos poca gente, mucho menos de lo que la gente se imagina, pero era realmente una sociedad muy fraternal. Todavía se estaba viviendo esa fraternidad heredada de la contracultura. Considero que el mundo de ahora no tiene nada que ver con él, si estamos olvidando las leyes de la reciprocidad, si estamos olvidando las leyes de la mirada y la seducción, porque prácticamente no hace falta seducir, vivimos en un mundo de necios. Y que yo espero que no dure eternamente, no dure eternamente. Esa fraternidad que yo te digo, hacía muy fácil la colaboración con cualquiera. Y en eso estábamos. Desde que tú vuelves y te instalas en Barcelona, aparece una novela Opium. Desde entonces has publicado una serie de novelas, que es el núcleo central de tu producción artística, de gran interés. ¿Cuál considerarías que sería la línea, aunque los argumentos cambien, la línea o el eje fundamental de todas ellas que te hacen crear ese tipo de actividad artística, la novela? Es un eje de tipo chespiriano. Mi planteamiento es, a lo largo de mi vida, conseguir 20 o 25 novelas que pueden llegar a 30, todas de media distancia, es decir, de unas 200 páginas. No creo en las novelas enciclopédicas. No me vengas a explicar el mundo, que para eso ya tengo la historia y me va a ser mucho más exacta y más fiel de lo que tú me vas a decir. No me vengas a resumir todo un siglo. No me vengas con esas tonterías. Planteámonos una situación concreta con unos personajes concretos. Si tienes que dar una visión del mundo, que esté en todo lo que has escrito, no particularmente en algunos de tus libros. Desde ese planteamiento es muy fácil definir mis novelas, aunque hay críticos que parece que no saben hacerlo. Novelas ambientadas en el mundo contemporáneo y novelas ambientadas en la historia, sin ser novelas históricas, porque evito todos esos planteamientos pedagógicos de la novela histórica y antiliterarios. Novelas en el mundo contemporáneo y novelas en la historia. Y si coges a cualquiera de los dramaturgos, tanto españoles como ingleses, del barroco, verás que hacen lo mismo. Historias, comedias, tragedias ambientadas en el mundo contemporáneo y otras proyectadas en la historia. Dicho esto, estas son las dos únicas ramas en las que se vive en el mundo narrativo. Y la unidad, ¿dónde está? Pues en mi propio estilo. Y además, en que tanto si me proyecto en el pasado, como si hablo de nuestro mundo, los personajes tiendo a configurarlos y a construirlos de manera muy parecida. Desde luego, el mundo narrativo tuyo es muy rico, muy interesante por esa viveza y sobre todo porque es un mundo reflexivo. Y desde luego, no solamente la novela, sino también has practicado la narración breve. Y una de ellas fue, aquí la tengo, el Paraíso, que fue el último premio, el vigésimo cuarto premio de narración breve de la UNED, del cual yo formé parte del jurado presidido por nuestro querido amigo y maestro, Caballero Bonal. El Paraíso es un cuento estupendísimo. Es una narración breve que yo creo que a todos nos encantó, pero que le va a encantar a todos los que lo van a poder leer, puesto que ahora ya en la Feria del Libro de junio se editará el volumen y aparecerá, por cierto, con una muy bella factura. El Paraíso es estupendo porque es un hombre que está en su situación normal y de pronto tiene una transposición al Paraíso, al cielo. ¿Y qué ocurre allí? Sí, es un transporte, parecido a los que se ven en la Biblia, en los profetas, es un transporte que está en su vida cotidiana, y es transportado al Paraíso para que lo vea. Es un cuento que yo quiero mucho. A mí en los cuentos escribo pocos, pero me gusta ser un orfebre, que todas las palabras sean exactas, y además orfebre poético. Casi todos los cuentos que he escrito son poéticos. Es un cuento muy importante en mi vida porque primero empezó por una especie de visión, la de la rosaleda del saber, en una especie de visión que tuve en la duermevela, veía una rosaleda inmensa llena de colinas, y era como la rosaleda del saber, donde cada rosa contenía mucha información. Y la primera visión del cuento fue esta, una visión de duermevela, donde me vienen muchas visiones interesantes para lo que quiero escribir, porque estás en un territorio fronterizo entre la vigilia y el sueño, donde flotan todo tipo de fantasmas. Y por ahí ha pasado todo. ¿Qué haces? Una relación de todos, de los clásicos de Platón, Aristóteles, Emilio... Hombre, es que todos los que han estado en el paraíso. Y estaban en el paraíso, claro, es que están cansados y hastiados de tanta placer. Justamente el cuento surgió de esa especie de entresueño, de la vermedela, y de una reflexión, en el fondo, lógica sobre el paraíso. Sí, el paraíso va a ser la eternidad, de acuerdo, de acuerdo, la eternidad sí. Quizás los 100 primeros años sean muy interesantes, aunque el paraíso sea de una variedad, digámoslo así, absolutamente celeste y divina. Y quizás los 200 primeros años también. Incluso los 300 o 400 primeros años. Pero puede que en un determinado momento te empieces a cansar de tanta flor y tanta maravilla. Es, por lo tanto, muy interesante. Y yo, que fui el fundador de este premio cuando yo era decano de la Facultad de Filología, nos sentimos muy honrados, porque el premio ha sido ganado ya por prestigiosos escritores, Enrique Vilamata, don Juan Salaver... Cuando Enrique Vilamata estaba enfermo, no pudo venir, y tuve que presentar yo su cuento. Su cuento, eso es. Y realmente es estupendo añadir a la lista de nuestros premiados, nuestra trayectoria literaria de la UNED, uno más, El Paraíso, y que agradecemos mucho a Jesús Ferrero su escritura, su presencia en este programa, y como verán todos ustedes, lo que puedo hacerles es incitarles a la lectura de sus obras. Muchas gracias, Jesús. Y hasta otra. Muchas gracias, para mí ha sido un honor no solo estar con vosotros, sino haber ganado este premio, porque es un cuento al que yo quiero mucho y al que mime especialmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Negarse a hablar es, sobre todo, negarse a pactar con el otro. Negarse a hallar ese espacio en el que se hace posible la comunicación verbal y mental con el otro. Y negarse a hablar bien es negarse a pactar bien con el otro. Al llegar bien al espacio del otro es, en cierto modo, estar encerrado en un círculo como este y es también negarse uno de los placeres fundamentales de la vida. Hablar, sencillamente hablar.